Los espantos de la escuela Gloria Fuentes En un edificio que había estado abandonado durante más de 25 años, un día pusieron una escuela secundaria. Poco después de que la escuela fue inaugurada, los salones recién pintados estaban llenos de personitas estudiosas, y el patio se alegraba con risas y juegos a la hora de recreo. Al fondo de uno de los espaciosos pasillos, había un gran salón que el director decidió que se usara como bodega, ya que era bastante oscuro. Aunque los maestros tenían prohibido a los alumnos que jugaran en ese pasillo, nunca faltaban niños audaces que lograban colarse el sitio, pues pensaban que lo peor que podría pasarles era llevarse un buen regaño por desobedientes. Un día que había comenzado a llover desde la hora de recreo del turno de la mañana, cuatro niños del turno vespertino, durante su descanso, decidieron hacerse los perdidos, y no entrar a clase de matemáticas, para poder investigar qué misterio escondía esa bodega donde les tenían prohibido entrar. La puerta de la bodega nunca se cerraba con llave, para que los maestros y maestras pudieran sacar de ahí fácilmente los materiales que necesitaban para su trabajo, como mapas, gises, artículos de papelería, pelotas y demás. De tal manera los niños pudieron entrar y cerraron la puerta tras ellos, para que nadie se diera cuenta de que estaban ahí. Y comenzaron a curiosearlo todo. Destapaban las botellas que contenían líquidos para el aseo, y las solisqueaban. Desenrollaban los carteles y mapas. Subían y bajaban por los anaqueles. Abrían las cajas de lápices. Así estuvieron un rato, hasta que uno de ellos dijo desilusionado. Ay, mejor ya vámonos. Aquí no hay nada misterioso. Ahorita va a ser el segundo descanso. Podemos aprovechar para meternos a la clase de español. Los otros niños aceptaron que su compañero tenía razón, y después de acomodar lo que habían desacomodado en los anaqueles, se dirigieron a la salida de la bodega. Pero entonces, surgida de la nada, se les presentó a medio camino una niña con un vestido azul claro. Primero creyeron que era alguna compañerita que también había sentido curiosidad por ir a ver qué había en la bodega. Pero cuando vieron para abajo, se dieron cuenta de que la niña se iba haciendo transparente hacia las piernas, que casi no se distinguían, y que en lugar de caminar, flotaba. La niña se les quedó viendo con unos ojos muy tristes, y luego desapareció. En cuanto pudieron reaccionar, los cuatro amigos pusieron pies en polvorosa, y muy pálidos y agitados alcanzaron a entrar a su salón para tomar la clase de español. La maestra los vio tan raros que les comentó al director lo que había ocurrido. El director los mandó llamar, y los muchachos le confesaron que se habían metido a la bodega, pero que ya no lo volverían a hacer, pues el susto que les dio el fantasma de una niña, había sido más efectivo que cualquier castigo. —Está bien, jovencitos —dijo el director—, por esta vez los perdono, porque creo que su conciencia y no un fantasma, porque de hecho no existen, les dio un buen escarmiento. Días después, el director y varios maestros se quedaron a trabajar de noche, por primera vez desde que estaban ahí, pues tenían que preparar una exposición. Un par de maestras fueron a la bodega para traer cartulinas, pero en menos de lo que se dice, estaban de regreso en la sala de juntas. Lucían amarillentas de tan pálidas, temblorosas y con los pelos parados. Muy agitada una de ellas, dijo que en la bodega había dos niñas, una vestida de azul y otra de blanco, y que cuando ellas les iban a llamar la atención por estar en la escuela a esas horas, ambas voltearon y no tenían ojos, sino unas negras cuencas. Al pasar los meses, fueron varios los maestros que sufrieron sustos al ver, siempre dentro de la bodega o en el pasillo prohibido, fantasmas de niñas. A unos se les aparecían como simples niñas, pero sin piernas y muy tristes. A otros, sin ojos. Algunos las vieron como si fueran momias que conservan sus cabellos y su peinado. El director decidió investigar con la gente de la colonia acerca de la historia del edificio de la escuela. Los más ancianos le dijeron que hacía como 30 años, donde ahora era la secundaria, había sido un hospital, y que un doctor que se volvió loco porque su hijita se enfermó y no pudo salvarla, por las noches iba al panteón y desenterraba cadáveres de niñas, que iba coleccionando en su laboratorio. El laboratorio era ahí, donde ustedes tienen ahora la bodega de materiales, le comentó una anciana. Todo un año estuvo el doctor robándose el cadáver de una niña cada mes, justo el día en que era el aniversario del deceso de su hijita, hasta que lo descubrió la policía. El doctor fue llevado al manicomio, su esposa se cambió de casa, y los cuerpos de las niñas fueron incinerados, pues ya estaban muy descompuestos. Con esto que usted me cuenta, señor director, confirmo que lo que la gente contaba de este edificio, que estuvo abandonado por tanto tiempo porque ahí espantaban. Ahora sé que es verdad. La hermana envidiosa, leyenda popular. El novio de la linda Marisa por fin se había animado a pedir su mano. La familia de la muchacha había accedido, la de él estaba feliz, porque conocían a la joven y sabían que tenía todas las virtudes que hacen una buena esposa. Pasó el tiempo que ambas familias habían acordado, y se llegaron las vísperas de la boda. Las mujeres de la familia de Marisa estaban muy atareadas con los preparativos del vestido y del banquete. Todo estaba saliendo bien, de no ser por la hermana mayor, Silvia. Ella siempre había tenido un carácter amargado. Nada le parecía bien, se enojaba por cualquier cosa, y trataba con desprecio a todos, por eso no había tenido ningún novio. Ni siquiera tenía amigas o amigos, y la gente del pueblo evitaba saludarla, pues sabían que si lo hacían, estaban expuestos a que les contestara con alguna grosería. Desde que se supo de la próxima boda de Marisa, el carácter de Silvia se había agrietado todavía más, al grado que era muy difícil soportarla. Azotaba las puertas, aventaba las cosas, e incluso pateaba al pobre gato que era la mascota de la casa. ¿Por qué a mi hermana le cae bien a todo el mundo, y se va a casar y yo no? Se preguntaba la hermana mayor, mordiéndose las uñas. Y entre más pensaba en eso, más enojada estaba. El día antes de la boda, la madre le dijo a Silvia, Hija, prepara nuestras ropas, jabón y perfumes para ir a bañarnos al manantial, según lo marca la tradición. Al escuchar esto, Silvia furiosa gritó, ¡Que preparen las cosas ella! ¡Yo no voy! La madre insistió, la hermana mayor le contestó con peores palabras y gritos, y Marisa, al ver esto, se soltó llorando y le suplicó, Por favor, Silvia, quiero que me acompañes en este último baño que tomaremos juntas, antes de irme a vivir con mi esposo. La hermana mayor pareció convencida, y aunque de mala gana, comenzó a poner en una canasta las cosas que necesitaban para el baño. Sin hablar ni una palabra, las tres mujeres llegaron al manantial. Comenzaron a tomar su baño, pero de pronto empezó a caer una tormenta. Marisa y su madre fueron a huarecerse bajo un árbol, mientras Silvia, toda enjabonada, se burlaba de su hermana. ¡Ja, ja, ja! Bonita esposa va a ser, si te asustas con una simple lluvia. Apenas había terminado de gritar eso, cuando Silvia fue jalada por algo que había debajo de la superficie del agua. Por más que pataleó, no pudo zafarse. Por más que su madre y su hermana se arrojaron al agua para intentar rescatarla, cuando llegaron al lugar donde estaban, la hermana envidiosa había desaparecido. Dicen que cada año, cuando se cumple la fecha en que Silvia desapareció, en el manantial a donde van a bañarse las novias, aparece la figura de una mujer muy triste, que llora y pide perdón. ¿Sería un hombre lobo? Una pareja de recién casados, Genaro y Carmen, vivían en casa de los padres de él. Su vida y la de su bebé transcurrían de manera normal y tranquila, hasta que pasó lo que pasó aquel jueves, que no se les olvida. Como a las 8 de la noche, la familia cenó. Luego platicaron un rato y vieron una película en la televisión. El bebé dormía desde antes de la cena. Se acostaron como a las 10 de la noche, pues al día siguiente había que ir a trabajar. Como a las 2 de la mañana, Genaro se levantó para ir al baño. De regreso se acercó a la cuna, tapó cariñosamente a su hijo y se quedó sentado unos minutos en el borde de la cama. De pronto, oyó a lo lejos un aullido espantoso. Y después más ruidos, pero muy extraños, porque no podía definir si eran en el mismo patio de la casa donde vivía, en la casa de junto, o en algún sitio lejano. Escuchó más aullidos, el fuerte, el que ponía los pelos de punta, y otro, muy lastimero, de un perro. El aullido perruno fue seguido por los aullidos de todos los canes del barrio que formaron un coro verdaderamente infernal. Curiosamente, ni Carmen ni el bebé despertaron. Luego oyó golpes, como si un animal se azotara en la puerta de la casa. Pensó que sería el perro de los vecinos, pero también se le hizo raro que pese al escándalo, sus suegros tampoco despertaran. Entonces Genaro pensó que todo era producto de su imaginación. —No es cierto, no se oye nada. Lo que pasa es que estoy muy cansado y estoy imaginando cosas —se dijo para convencerse. Pero aún sin desearlo, recordó lo que un día le había dicho su suegra. —¡Hijo! ¡Ya no salgas tanto de noche! Hay muchas cosas extrañas que pasan. Podrías llevarte un susto. Hay espantos que cuando se oyen cerca, es que están lejos, pero cuando se escuchan lejos, están muy cerca. Pensaba en eso cuando escuchó de nuevo el aullido terrible. Se escuchaba lejano. Sintió que se le erizaban los cabellos. Se levantó de un salto, tomó a su hijo y lo llevó a la cama. Quiso despertar a su mujer, pero la vio tan dormida que solo acertó a quedarse en medio acostado. Pensó en salir a ver qué pasaba, pero recordó de lo que había dicho su suegra. Así, con todo el miedo, como estaba muy cansado, se fue quedando dormido, hasta que su esposa lo sacudió. —¡Ey, párate! ¡Ya es muy tarde! ¡Tienes que ir a trabajar! Genaro se levantó. Desayunó a la carrera y pudo llegar a tiempo a su trabajo. Por la tarde que regresó a casa, quiso contarle a su esposa lo que había ocurrido la noche anterior, pero decidió que era mejor no decirle nada, pues iba a pensar que estaba loco, o se iba a burlar de él. Pero más tarde, él y Carmen salieron a comprar el pan para la cena. En la panadería se encontraron a su vecina de la casa de junto, quien muy espantada y seria les preguntó. —¡Oigan, vecinos! ¿No oyeron los chillidos anoche? Algún animal muy grande vino. Entró en mi patio, golpeó y mordió a mi perro. Volteó las macetas, se metió a la cocina, abrió el refrigerador y se llevó todo el jamón, el queso y la leche que había. Mi esposo dice que estoy loca, pero ¿verdad que sí lo oyeron? ¿Verdad que sí? —Todo aquí. ¡Suscríbete al canal!